¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica? ¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica? ¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica? Entonces, la resonancia magnética, como veremos en los próximos minutos, tiene un alto valor en este tipo de pacientes. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad que se presenta en uno de cada tres jóvenes deportistas, como en estas imágenes que observamos acá de jóvenes atletas que murieron en el campo. Tenemos entonces que se presenta en uno de cada 500.000 adultos jóvenes, donde tenemos que un 50% tiene un factor genético dominante. La principal muerte de causa súbita es de origen cardíaco en estos adultos jóvenes durante el ejercicio, con una muerte estimada anual de aproximadamente el 1%, que no es nada despreciable. En la miocardiopatía hipertrófica vamos a ver que hay una hipertrofia ventricular, va a haber una pérdida de la función diastólica con conservación de la función sistólica. Es más, estos pacientes por lo general tienen hipercontractibilidad. Va a haber una alteración en el arreglo habitual de las fibras miocárdicas y va a haber alteración de la microvasculatura. Y puede haber o no obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y puede haber o no áreas de fibrosis. No hay ningún síntoma específico que los pacientes puedan presentar. Puede haber cosas tan inespecíficas como desde disnea hasta pérdida de la conciencia. Hay una gran variabilidad fenotípica en esta enfermedad y, por lo tanto, el pronóstico de la misma es variable. Vamos a hablar un poquito del protocolo de la resonancia magnética, donde vamos a tener que siempre vamos a hacer las vistas anatómicas que estamos acostumbrados a hacer de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho en caso de que esté afectado. Vamos a hacer imágenes en T1 y T2. Vamos a hacer secuencias de eco gradiente en cine para poder evaluar la obstrucción del tracto de salida. Aquí la imagen de tres cámaras es fundamental. Vamos a hacer imágenes de contraste de fase para ver si hay, para poder evaluar la obstrucción y el grado de obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a hacer imágenes T1 sin y con gadolinio y con contraste tardío para ver el área de realce. Podemos hacer también perfusión en reposo y, por supuesto, el mapeo T1 con contraste de gadolinio. El mapeo T1 y T2 se está posicionando cada vez más para la evaluación intrínseca realmente de ese miocardio. Entonces, son unas secuencias que en futuros cercanos vamos a estar viendo cuál va a ser realmente su papel en estas enfermedades. Veamos cuáles son los tipos de miocardiopatía hipertrófica. Como pueden ver en la lámina, tenemos varios tipos. Los cuatro primeros siempre afectan el septum del ventrículo izquierdo y en forma diferente el resto de las paredes. Hay un cuarto tipo que es la apical, donde solamente el apex del corazón está afectado. Recordemos que la resonancia es muy útil porque el apex a veces es difícil de verlo en resonancia, especialmente depende del hábito del paciente. Y está la concéntrica, que esto tiene una mención aparte, lo veremos más adelante en los casos clínicos. Desde el punto de vista clínico, vamos a clasificar la miocardiopatía hipertrófica en obstructiva y no obstructiva. La obstructiva puede ser subaórtica y medio ventricular. Y la no obstructiva, creemos que no va a haber obstrucción ni en reposo ni provocable con el balsábula o el ejercicio del paciente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico, valga la redundancia, de miocardiopatía hipertrófica? Presencia de aumento de grosor de la pared del ventrículo. En los adultos, tenemos que la espesor parietal mayor a 15 milímetros en cualquier segmento ventricular es un criterio diagnóstico. En sujetos a los que se ha detectado un gen familiar de miocardiopatía hipertrófica, se puede incluso aceptar grosores menores a 15 milímetros porque ya tenemos el factor genético como predisponente. ¿Y cuáles son las complicaciones que podemos ver? Bueno, podemos ver la peor, obviamente que es la muerte súbita, que puede ocurrir por fibrilación o taquicardia ventricular. Y puede haber muchas otras, como son la difusión diastólica, isquemia, arritmia, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y regurgitación mitral, por lo que les comenté previamente, que es la laxitud de las válvulas de la válvula mitral. Entonces, vamos a ver este ejemplo, que es muy evidente, por supuesto, donde vamos a tener este gran aumento de grosor del miocardio. Esto medía aproximadamente 30 milímetros en diástole, que es donde siempre lo vamos a medir. Y hay algo que sí está ya demostrado, que la resonancia magnética es el patrón de oro para diagnóstico de morfología y valores funcionales del ventrículo izquierdo. No hay mucho trabajo que comparen en miocardiopatía hipertrófica pacientes con resonancia y con ecocardiograma, pero sí hay ya muchos estudios hechos en pacientes normales, demostrando la alta especificidad de la resonancia magnética en este tipo de valoración y en el grosor del músculo. Tenemos que evaluar las diferentes patologías, por eso medimos el músculo, porque a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, por lo menos cuando vemos cardiopatía isquémica y vemos grosores de músculo por debajo de 5 milímetros, esto tiene una implicación también patológica. En este trabajo que se publicó en el año 2014 en la revista Circulation de Imágenes, fíjense que es un trabajo que se hizo con 1,063 pacientes, donde van a tratar de poner en evidencia el papel de las áreas de fibrosis puestas en evidencia en el realce tardío como valor pronóstico en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Como verán en las barras inferiores, en azul vamos a poder demostrar los pacientes que tuvieron realce tardío de la gran cantidad de estudios que ellos hicieron y sí demostraron que los pacientes donde había realce tardío tenían un peor pronóstico que aquellos que no lo tenían. Y esto, ¿para qué es importante aparte de saber el pronóstico? Para saber cuál de ellos es candidato o no para un CDI, como veremos más adelante en otros trabajos que se han hecho al respecto. Aquí tenemos ejemplos de cómo es el realce tardío. En las imágenes superiores serían imágenes estáticas en fiesta y en las imágenes inferiores, las imágenes de realce tardío, donde podemos evidenciar los diferentes tipos de realce que se pueden observar en la miocardiopatía hipertrófica. Vamos a tener realces desde la unión interventricular, vamos a tener realces intramiocárdicos, epicárdicos o apicales. Vamos a ver algunos casos para poner en forma práctica lo que estamos hablando. Veamos entonces este caso donde vemos una imagen a la izquierda, cuatro cámaras y un tres cámaras en el lado derecho. El tres cámaras yo creo que es una de las imágenes o secuencias más representativas en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Vamos a ver el movimiento de la válvula mitral, mirenla acá, con un secto hipertrófico. Fíjense cómo genera una aceleración del flujo con una reducción de la presión lateral. Fíjense cómo se pega y hay un jet aquí porque hay un efecto Venturi que atrae por presión la válvula mitral hacia el secto, haciendo que haya un aumento obviamente en esta presión. Fíjense cómo podemos ver incluso el flujo turbulento en negro producido por este efecto de obstrucción en la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. A veces también se puede mostrar un poquito aquí en cuatro cámaras, pero la vista ideal es el tres cámaras, sin duda alguna. Veamos esta imagen en eje corto, en un cine fiesta, ¿verdad? Aquí vamos a poder ver que la contractibilidad miocardica está totalmente conservada. Ahí no hay ninguna difusión sistólica, ¿verdad? Es importante que sepamos que la resonancia magnética tiene una sensibilidad de hasta casi un 100% para diferenciar formas obstructivas de no obstructivas. Cuando hacemos mediciones a nivel del tracto de salida y tenemos valores por debajo de 2,7 centímetros cuadrados, entonces es un método diagnóstico que yo creo que es actualmente el gol estándar en mío hipertrófica. Veamos estas dos imágenes. A la izquierda tenemos una secuencia de sangre negra, a la derecha una perfusión en reposo. Podemos observar perfectamente el paso del contraste hasta perfundir completamente al miocardio y no vemos ningún tipo de alteración. La mayoría de estos pacientes, a menos que tengan alteración de la microvascularidad, no van a tener ningún tipo de alteraciones. Cuando hay alteraciones de la microvascularidad, podemos ver pequeñas áreas hipointensas en el espesor del miocardio o el signo del menisco. Este paciente no tiene nada y fíjense que en las imágenes de sangre negra vemos que no hay ningún tipo de edema en el miocardio. Se muestra muy bien el engrosamiento evidente del miocardio en el septum interventricular. En estas dos imágenes, del lado izquierdo ven la diástole, del lado derecho la sístole. Fíjense que vamos a medir siempre en la diástole. Y vamos a medir cuando es una miocardiopatía hipertrófica, pues en el punto de mayor grosor. Y acá tenemos la secuencia reina. Creo yo en la miocardiopatía hipertrófica, que es la secuencia de realce tardío. Fíjense cómo anulamos completamente el miocardio, dejamos el miocardio negro. ¿Para qué? Para poder evidenciar estas pequeñas imágenes de hiperintensidad de señal, que en este paciente se demuestra dentro del músculo engrosado a nivel septal. Y que se ha inducido que estas áreas donde se ve el realce tardío, que son las áreas de fibrosis, es donde hay una desestructuración del miocardio, de las fibrillas miocárdicas. Y es en estas zonas donde se inicia la arritmia, que pueden ser las causantes, estos focos arritmogénicos, de la muerte súbita. Entonces, aún más, no solamente que haya realce tardío, es un mal predictor. También es un mal predictor el porcentaje de áreas de realce tardío. Por eso tenemos que sacar el porcentaje de realce tardío en el total del 100% del miocardio del paciente para poder hacer una estratificación de riesgo de estos pacientes. Veamos este otro caso. En este paciente, bueno, vamos a obtener, aquí tenemos una vista cuatro cámaras, en el centro tres cámaras y el eje corto a la derecha. Fíjense que aquí vemos un engrosamiento de esta porción septal y vemos este jet hipointenso, lo pueden ver aquí perfectamente en el tres cámaras, cuando existe el movimiento de la válvula mitral. Ah, bueno, estoy yo en oro viendo el caso. Entonces, fíjense. Vamos a ver en eje corto que también podemos ver el jet, si lo ven realmente allí. Justamente cuando se cierra la válvula mitral, ¿por qué? Porque la válvula se mueve en sentido septal y asociada a la hipertrofia del septum, pues condiciona esta obstrucción del tracto de salida, que lo vemos perfectamente en las vistas cuatro cámaras y tres cámaras. Vamos a recordar siempre que la vista ideal va a ser siempre el tres cámaras. Vamos a recordar dónde vamos a medir el músculo, como lo estamos mirando allá, 20 milímetros. Y fíjense que si lo veíamos visualmente, solamente notábamos como una cierta asimetría en algunas zonas. Si yo veía esto aquí, pues no me iba a llamar un poco la atención. Sí me tiene que llamar la atención este jet hipointenso en esa zona y tengo que hacer las mediciones, por supuesto, cuando estoy haciendo el análisis para las mediciones del estudio. Aquí, a su mano izquierda, van a poder observar las secuencias de contraste de fase, en la cual vamos a poder observar y vamos a poder medir la velocidad del flujo en las diferentes estructuras, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo y a nivel de la otra ascendente. Y se ha podido demostrar que valores por encima de 30 milímetros de mercurio son valores de mal pronóstico en este tipo de pacientes, que los puede llevar a la insuficiencia cardíaca o incluso a la muerte. En el lado derecho vemos una imagen de triple IR para poder demostrar que no hay evidencia de edema a nivel del miocardio. Y en esta última imagen, pues, podemos demostrar perfectamente, totalmente anulado el miocardio si en áreas de hiperintensidad de señal que hablen en favor de fibrosis, lo cual es de buen pronóstico para este paciente. Vamos a ver el siguiente caso. Entonces, veamos la siguiente imagen. Tenemos acá cuatro cámaras, un tres cámaras y un eje corto. En el cuatro cámaras podemos observar el importante engrosamiento, especialmente septal, con una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con el jet de hipointensidad de señal que ya habíamos descrito previamente, con el movimiento paradójico de la válvula mitral. Y en el eje corto, pues, también vamos a poder ver y medir ese engrosamiento del músculo. Recordar siempre que, además, esa laxitud de las válvulas, de las válvulas mitral, también está asociado con el fenómeno obstructivo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos adicionalmente, fíjense que a este paciente se le muestra un jet de regurgitación mitral moderado, llega como hasta el tercio medio de la aurícula. Quiere decir que ese aparato válvula realmente no está del todo indemne, que digamos. Entonces, son cosas a recordar. Es importante que las evaluemos cuando estemos viendo este tipo de pacientes. El mismo paciente tenemos, entonces, que tiene un foco de realce tardío, acá, medio ventricular, y fíjense que tiene otro foco de realce acá. Tenemos siempre que hacer mediciones de porcentaje, como les comenté antes, del porcentaje del realce tardío con respecto al porcentaje del 100% de la totalidad del miocardio como factor pronóstico en este tipo de pacientes. Veamos el siguiente caso. Acá podemos ver un cuatro cámaras, una imagen en eje corto y una imagen en tres cámaras. Tenemos, entonces, en el cuatro cámaras, cómo vamos a ver el engrosamiento septal asimétrico. Fíjense cómo solamente el septum es el que está engrosado. Vamos a ver el eje corto. En el eje corto, vemos el gran engrosamiento septal. Fíjense que la pared libre está respetada. Y, si pueden ver incluso, a nivel de la válvula mitral, se ve el jet de turbulencia del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en el tres cámaras es mucho más evidente, sin duda alguna. Y podemos poner en constatar cómo disminuye el tracto de salida debido al movimiento valvular y al engrosamiento importante de la pared muscular. Recordar, vamos a buscar entonces esa porción en las imágenes de realce tardío. Aquí vemos en el paciente que hablábamos antes, pues, un pequeño foco de realce tardío. Estas imágenes no están tan bonitas. Fueron las imágenes que hacía con mi máquina Optima 450, pero que tenía un release muy bajo. Y, pues, se le hizo un upgrade. Y ahora las imágenes son espectaculares, pero estos son pacienticos muy típicos que no quise dejar de traerles. Vamos a ver el siguiente caso. Acá tenemos un ortogonal estricto del cuerpo, que es este que ven acá. Fíjense cómo parece exactamente un dos cámaras. Entonces, bueno, tenemos que hacer primero las vistas antes de decidir hacer las secuencias morfológicas. Fíjense este paciente que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, asimétrica, porque fíjense que la pared sextal es mucho más evidente la asimetría. Vamos a ver aquí en el eje corto cómo se comporta. Fíjense que hay menos grado de hipertrofia hacia el ápex que en la base y a nivel medio ventricular. Y el tres cámaras, fíjense, el jet de turbulencia. Y yo quiero que observen esa valva mitral tan larga y observen el movimiento de esa valva y cómo colabora en la disminución del espacio que queda a nivel del tracto de salida. También recordar que podemos hacer incluso mediciones en esta zona con las secuencias de contraste de fase para tener una medición numérica y cuantitativa del grado de obstrucción. Y fíjense acá, quería que vieran cómo, fíjense la obstrucción medio ventricular, fíjense cómo prácticamente las dos paredes del miocardio se juntan, ¿verdad? Ahora, veamos el siguiente caso. Tenemos acá, a su izquierda, la vista de eje corto, donde vamos a poder observar un engrosamiento de la práctica totalidad de todas las paredes. Esta es una variedad concéntrica. Observen que incluso podemos ver unas criptas a nivel de la pared ventricular. Observamos además en el tres cámaras que vemos en su imagen inferior derecha, el jet acá de turbulencia por la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, esta es una de las patologías que es importante hacer el diagnóstico diferencial con la miocardiopatía hipertrófica por hipertensión. Sin embargo, la hipertrofia ventricular por hipertensión no provoca una turbulencia de esta magnitud a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Recordar nuevamente que vamos a hacer las mediciones en la diástole y vamos a observar cuál es el área de mayor grosor. Para luego poder observar cómo se comportan estas áreas de mayor grosor en las secuencias de viabilidad y de realce tardío. Aquí tenemos ese paciente. Fíjense cómo hay a nivel del septum focos de realce tardío. También a nivel de la cara inferior. La cara anterior está indemne. No tiene ninguna imagen de realce y acá en la porción más gruesa es donde vemos el realce tardío. Por lo general, en las áreas de mayor engrosamiento es donde vamos a ver cuándo existe fibrosis debido al desarreglo de las fibrillas miocárdicas. Entonces, en los pacientes que tienen mayor grosor en estas zonas es donde, por lo general, vamos a ver las áreas de realce tardío. Recordar que se piensa que estos focos de realce tardío son focos de fibrosis que pueden causar arritmias, las cuales pueden llegar a ser fatales. Vamos a ver otro caso. Veamos este paciente. Aquí tenemos una vista de cuatro cámaras, una vista de tres cámaras en el centro y la vista de eje corto. Entonces, en el cuatro cámaras prácticamente no nos llama la atención mayor cosa. Quizás un poquito engrosado esta porción del septum ventricular. Pero este es un paciente cuyo padre tuvo miocardiopatía hipertrófica y dos de sus hermanos. Y el muchacho debuta a los 25 años con una arritmia. Y lo envían a resonancia magnética para que descartemos una mía hipertrófica dado su antecedente familiar importante. Entonces, aquí fíjense cómo yo, en el eje corto, a nivel del adiasto, le voy a medir esa zona que nos llamaba la atención. Vamos a ver. Entonces, esto nos mide 13,4 milímetros. Entonces, es en un paciente que no tenga ningún tipo de antecedente, es un paciente adulto normal, pues eso va a pasar como un grosor de músculo normal. Sin embargo, como dijimos al principio de la charla, pacientes que tienen antecedentes familiares de primera línea se pueden considerar valores por debajo de 15 milímetros como patológicos. Y en este paciente, adicionalmente, el realce tardío demostró, fíjense, un área de realce tardío en esa zona y un área de realce tardío a nivel subepicárdico. Entonces, sin duda alguna, este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. Vamos a hablar un poco de la miocardiopatía hipertrófica apical, que es una variante de miocardiopatía hipertrófica, donde vamos a ver el engrosamiento prácticamente en el ápex. Y en estos tipos de pacientes, la resonancia magnética juega un papel importante en vista que en ocasiones, depende si el paciente, el tipo de pecho que tenga el paciente o el hábito del paciente, no puede ser tan fácil evaluar adecuadamente por eco el ápex. Entonces, estos son pacientes que tienen buen pronóstico. Recordemos que electrocardiográficamente pueden tener unas ondas T muy grandes en las derivaciones precordiales izquierdas. Y la resonancia magnética es el estudio de elección. Y les traigo a este paciente para que observen, vamos a ver acá, tres cámaras, dos cámaras y cuatro cámaras. Vamos a observar esta hipertrofia ventricular concéntrica. Pero yo quiero que en este paciente observen el tracto de salida del ventrículo izquierdo, observen el movimiento de la válvula mitral, que es totalmente normal. Vamos a ver acá en el tres cámaras nuevamente que no hay un jet de turbulencia. No existe. No hay una asimetría en las paredes tampoco. No hay evidencia de criptas. Y realmente lo más importante, como siempre, es la clínica. Y este paciente es un paciente actualmente de 42 años, pero que desde los 18 años tiene una hipertensión severa. En muchas ocasiones reactiva a muchos medicamentos, refractaria, que ha sido de difícil control. Y esto no es más que una hipertrofia concéntrica ventricular, pero por hipertensión arterial y no por miocardiopatía hipertrófica. Entonces, esto es uno de los diagnósticos inferenciales importantes que hay que tener en cuenta. Para terminar, está algo de este trabajo que se publicó ahora en el 2021 en la revista Cardiovascular Imaging, donde tenemos una evaluación a largo plazo para la estratificación de riesgo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Es un trabajo de Greulich y colaboradores. ¿Y cuál es la importancia de este trabajo? Que este trabajo fue un trabajo de casi 10 años, donde después que se hicieron toda la evaluación de la data, terminaron con 220 pacientes en quienes se les hizo el seguimiento. Los factores de riesgo de estos pacientes, bueno, antecedentes, obviamente, de muerte súbita, antecedentes familiares en primer grado, síncope inexplicable, gradiente del tracto de salida mayor de 30 milímetros de mercurio mediante Doppler. Entonces, a estos pacientes se les hizo una comparación con la graduación de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el riesgo de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, vamos a ver qué concluyeron ellos. Ellos concluyen, entonces, que la secuencia real se tardió por resonancia magnética en pacientes con miocardiopatía hipertrófica es una herramienta altamente eficaz para estratificar el riesgo de muerte súbita para pronóstico largo en pacientes con maquardiopatía hipertrófica. Aquellos pacientes, además, con un porcentaje por debajo de 5%, igual o menor de 5%, pues tienen un pronóstico favorable. Sin embargo, los pacientes que tienen más de 5% en lo que les comenté de porcentual tienen un mayor riesgo de sufrir muerte súbita en 5 a 10 años. Por lo tanto, los pacientes que tienen mayor de 5% de realce tardío deben ser objeto de seguimiento cuidadoso para definir cuál de esos pacientes es importante para que se le coloque un desincronizador. Bueno, con todos estos casos, espero que haya quedado muy en la mesa la importancia de la resonancia magnética cardíaca en el estudio de la miocardiopatía hipertrófica y que es un diagnóstico que siempre tenemos que tener en cuenta. Recordar como punto para llevar a casa que hagamos las mediciones porcentuales de la cantidad de realce tardío con respecto al resto del músculo que vamos a medir en la diástole, que vamos a medir, vamos a hacer secuencias de contraste de fase a nivel del tracto de salida, que pacientes con valores por encima de 30 milímetros de mercurio tienen peor pronóstico y los pacientes con más del 5% de realce tardío porcentualmente también tienen un peor pronóstico de sobrevida o de padecer muerte súbita. Muchísimas gracias.